Hay una serie de proyectos que se vienen implementando en la educación rural de nuestro municipio, a través de las cuales los estudiantes desarrollan mediante teoría y práctica diversas habilidades. Uno de los proyectos que estamos trabajando en el momento es la huerta escolar, este consiste en trabajar con los estudiantes en un terrenito pequeño que tenemos acá en la escuela y en otro que nos presta un señor vecino, ahí realizamos todo el proceso de siembra y de recolección de algunas hortalizas, este nos ayuda para mejorar de cierta manera lo que es el restaurante escolar. En la parte del teatro es un reto muy grande que nos hemos puesto los profes y los estudiantes, es importante tener en cuenta que el teatro ha ayudado a que los estudiantes se tengan más confianza, a que mejoren su autoestima, a que mejoren sus relaciones entre ellos, a que mejoren el trabajo en equipo, como también a que desarrollen algunas habilidades como es la memorización, la socialización, la sana convivencia, pero es importante también rescatar que es un trabajo que hemos hecho los tres profes y con los estudiantes que desean. Esto es algo que le permite a la comunidad educativa, aparte de estar más cerca de su entorno, buscar estrategias que despiertan el interés en los jóvenes, que en este caso se vinculan y comprometen con las actividades. El año pasado empezamos sembrando cilantro, cebolla, papa, maíz, frijol, remolacha, lechuga, también teníamos esa huertica acá. Este año iniciamos ya haciendo la huerta, como podemos ver, empezamos a sembrar las aromáticas, las hortalizas, cebolla, cilantro, y esperemos que nos apoyen y sigamos con este proyecto así como vamos. Desde pequeña me han gustado las artes escénicas, he contado con el apoyo de mis padres y mis profes, ya llevamos varios años representando la escuela, me ha gustado retarme a hacer papeles protagónicos que me ayudan a mejorar mi experiencia con el teatro. Esto demuestra que cuando se encuentran métodos de enseñanza-aprendizaje que logren despertar el interés de los alumnos, se obtienen resultados más eficientes.